Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, chicos. El día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer algún efecto especial, como por ejemplo, cortadas. Así que acompañado a ver el siguiente tutorial para que veas cómo realizo este efecto, obviamente con productos fáciles de conseguir y, por supuesto, producto Body and Face. Así que empecemos. Chicos, para empezar, obviamente vamos a hacer carne falsa. Carne falsa a veces es muy difícil de conseguir o su precio está muy elevado, así que vamos a hacerla casera. Solamente necesitamos bowl, vaselina y fécula de maíz al principio. Así que vamos a estar aplicando 3 cucharaditas de fécula de maíz en un bowl. Después vamos a aplicar con una espatulita tantita vaselina, eso ya dependiendo pues cómo vaya quedando la mezcla. Así que vamos a estarla revolviendo y revolviendo hasta que quede una masita. Ahora estaré aplicando algunas gotitas de glicerina. Lo que hace esta glicerina es que quede nuestra masita más manejable y no se cuartee. Estos productos fácilmente los puedes adquirir en una farmacia. Una vez que ya tengamos nuestra masita lista, vamos a estar tomando poco producto y vamos a hacer un churrito. Si se dan cuenta, estoy agarrando solamente poquitito, haciéndolo churrito para después aplicarlo en la zona donde vamos a querer esta herida. Vamos a estar dando presión y vamos a jalar esta masita hacia los laterales para que dé una apariencia más uniforme. Con nuestra yema de nuestros dedos ya previamente llenos de vaselina, vamos a estar jalando y emparejando esta masita para que se vea lo más natural posible. Ahora vamos a estar retirando el exceso de los laterales y vamos a seguir nuevamente alisando y emparejando. Eso si chicas, les recomiendo que quede lo más parejo y delgado posible para que se vea lo más real. Paso siguiente estaré utilizando mi base de KJ con ayuda de una esponjita o un quesito, vamos a estarla maquillando a toquecitos. Y obviamente vamos a sellar con este polvo de preset powder de KJ. Ahora con ayuda de una espátula vamos a estar trazando una línea que esta va a ser nuestra herida. Y vamos a estar moviendo nuestro brazo, esto es para que se cuartee un poco más nuestra carne falsa y se vea aún más real. Ahora chicas, vamos a darle color a esta herida y vamos a estar utilizando algunas sombras de Diamond Beauty, ya sean amarillas, moradas, azules y rojas. Y con una brocha de difuminar vamos a estar dando algunos brochazos alrededor de esta herida. Ahora vamos a bajar la intensidad de estos colores porque obviamente estas sombras son súper pigmentadas y queremos que se vea lo más real posible o lo más natural. Vamos a estar utilizando nuevamente nuestro polvo de preset powder. Ahora nos vamos con el protagonista de este efecto especial y obviamente es la sangre que no puede faltar. Estaré utilizando la Body and Face de KJ y con ayuda de una brochita vamos a estar aplicando esta sangre en la rayita que hicimos anteriormente. Me encanta este color de sangre, creo que se asemeja a la real. Y también lo que noté es que es espesa, ya que hay veces que compramos sangre y se escurren a chorros y obviamente en vez de verse real, pues se ve súper falso. Se escurre por todos lados y te arruina totalmente tu trabajo. Obviamente si tú quieres que este tipo de sangre igual se escurra, solamente aplícale un poquito de agua y así la harás un poco más líquida. Y ya para terminar chicas estaremos aplicando sangre en nuestra paleta y con ayuda de una esponja igual para efecto especial, pues vamos a estar aplicando algunos puntitos, gotitas de esta misma sangre. Y así es como hemos terminado este efecto, espero que les haya gustado y ya saben cómo utilizar su sangre falsa de Body and Face. Nos vemos, bye bye. Bye bye.